Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, me loo, dipinto, me loo, felice, estaré en la sol A ver, algunos, muchos, creen que esto de lo que vamos a hablar ahora es un juego de niños Pero, ya os digo, que los aviones de papel vuelan o pueden volar más alto de lo que pensamos Hasta el punto de que existe un campeonato mundial que se celebra todos los años en Austria Y España siempre apunta alto, siempre participa De hecho, tenemos uno de los mejores, ¿cómo diría?, piloto de aviones de papel Creo que es el cuarto mejor del mundo, Javier Gutiérrez, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Es así? ¿Eres piloto de aviones de papel, se llama? Allí nos llaman así ¿De dónde te viene la afición de hacer aviones de papel? Hombre, la afición de hacer aviones de papel viene de que he sido durante muchos años Monitores de Campo Avento Y me buscaba alguno para enseñarse a los críos Pero desde el 2015, que fue la primera vez que participé Se iba a conocer Red Bull en mi universidad cuando había estado estudiando Ingeniería Mecánica Se llegó allí y nos lo propuso para unos días participar en el evento Y a raíz de ahí que me convertí en finalista nacional Superando los dos antiguos récords nacionales que había de distancia y de tiempo Luego ha empezado una afición un poco más seria en ese ámbito Me gustó la experiencia Y conocí a mucha gente Y bueno Eres cuatro veces campeón nacional Y yo quería preguntarte en qué consiste el campeonato mundial Hay diferentes disciplinas, creo Así es, hay tres disciplinas La primera en la que se participa Bueno, por orden de participación es igual de importante Pero distancia, que es lo que todos nos imaginamos Desde un punto de inicio de lanzamiento a un punto final donde aterriza Simulando, por así decirlo, un lanzamiento de jabalina Por ponernos una idea del tipo de competición Luego tiempo en el aire Que es desde que el apión sale de tu mano Hasta que golpea la primera superficie Ya sea suelo o pared En caso de que no hayas calculado bien la trayectoria Y luego hay una tercera que es acrobacias Que tiene unas reglas sustancialmente distintas a las dos primeras Dan un poco más de libertad En las primeras tienes que usar Todo el mundo tiene que usar el mismo tipo de folio El mismo gramaje Que papel oficial que te dan allí Y en la de acrobacias En las acrobacias tienes un poco más de libertad Para usar otros materiales Siempre que sean derivados del papel Tipo cartulina, cartón, papel, seda, papel tejido Incluso puedes usar gelo, grapas, hilo Materiales adicionales Que en las primeras categorías no se puede usar Ni siquiera se puede rasgar en la primera categoría Y tienes 60... Dime, dime No, no, que por lo que está diciendo Javier Cada uno lleva sus... No puedes llevar tus propios aviones Los has de construir con los materiales que ahí te suministran En las dos primeras categorías es así Debes hacerlo allí En la tercera puedes llevar los hechos de casa O premontados O llevar tu propio material Y tienes 60 minutos para montar un espectáculo Y las dimensiones del avión son las mismas Para todos los participantes Del ala, de la longitud No, ahí ya depende del diseño de cada uno Y cómo se las haya apañado Para hacer su mejor modelo, ¿no? Pero el material inicial La base de la que parte Es toda la misma Es un folio tamaño A4 Estándar europeo De generalmente 80 gramos Oye Javier ¿Y hay algún truco sencillo para hacer? Porque yo recuerdo que de pequeña era malísima Y no sé si tú tienes Porque eres mecánico de helicópteros O sea, ¿tienes ventaja por tu trabajo, no? Y por tus conocimientos al respecto Algo he usado, ¿no? Pero lo que más Lo que se lo digo a todo el mundo Lo que más hace en el tema de salud Los campamentos, ¿no? Es la práctica La práctica y la maña de saber doblar Oye, ¿cuál es tu récord por curiosidad? De distancia Lo máximo que he hecho registrado Ha sido 38 Aunque alguna práctica ha llegado a los 44 Es que es muy fuerte ¿Metros? ¿44 metros? Sí, 44 metros Lo que viene siendo una diagonal De un campo de fútbol Para que hagan una idea rápida Pero es que al resto de los mortales Nos parece prácticamente imposible ¿No? A mí me vuela dos metros y se estampa Eso me pasa a mí cuando yo veo La gente que gana con 65 Digo, ¿pero cómo han llegado? Llegar a 40 Que es una locura ya Oye, Javier, déjame decirle a los oyentes Que actualmente estás en Castellón Luchando contra los incendios Creo que te has recorrido el verano O sea, el media España Durante el verano Apagando incendios ¿Cómo van los ánimos? Hemos empezado el verano fuerte Y como suelen decir en este mundillo Como se empieza, se acaba Y es un verano un poco inusual Incendios fuertes generalmente Porque hay mucho combustible Sin control Combustible llamo yo A masa forestal Y bueno, sí que empezamos Bueno, yo personalmente Empecé en el incendio En Sitiaguas, en Valencia Luego pasé a Ávila A la Iglesuela Al sur de Madrid A la Alberca Cerca de Tío Rodrigo En Berín, en Galicia Y ahora estoy aquí en el de Begis Que yo en principio debería estar En la base de Lubia, Soria Y nos han desplazado aquí a Castellón Para apoyar el incendio Con nuestros medios aéreos ¿Y es el verano más duro que recuerda, Javier? ¿Del tema de incendios? Sí, sí, por supuesto Uf, lo más duro Bueno, el incendio más grande Que he visto yo por ahora Que tampoco llevo mucha experiencia En incendios Me estoy pegando un buen bautizo este año Y el más grande que he visto por ahora Ha sido el de cerca, además El de la Alberca, en Ciudad Rodrigo Este se está descontrolando un poco Ayer soplaba mucho el levante Y levantó mucha llama Han tenido que evacuar tres pueblos Por desgracia Y lo más duro es ver a la gente Cuando estás ahí en los pueblos Que están cerca de los incendios Ver que Pues eso El pueblo desgarrado La verdad Luego por parte de nuestro El trabajo Pues las horas Pero bueno Horas de trabajo sin parar De 7 a 11 7 a 12 A veces acabando A la una de la mañana Terminando revisiones de mecánica Pero bueno Eso es nuestro trabajo Y eso es lo que hay que hacer Pues Javier Gutiérrez Muchas gracias Por tu trabajo Por el apoyo que estás haciendo En la extinción de incendios Y nada Y mucha suerte Para el próximo Mundial de aviones de papel Te presentas ¿No? Hombre A ver si finalmente A la tercera Para la vencida Metemos el pie en el podio Ya me he quedado dos veces ahí A un pasito Javier Muchas gracias Bueno A ustedes por interés Hasta luego Matías Hablamos mañana Hasta mañana Un beso fuerte Marta Ana Iris Tú y yo seguimos La Ventana Con Marta Delvado